Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Lépez y junto con mi compañera Ana Baglio fuimos seleccionadas por el programa de Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de Nación con un proyecto que se llama El papel a las pantallas, nuevas formas de aproximación literaria. El proyecto general consta de dos etapas muy importantes, una que tiene que ver con formación y capacitaciones y otra con la invitación a participar de un certamen literario. El proyecto general se trata sobre literatura y sobre escritura. La tarea principal se refiere a que podamos romper el miedo a la escritura y que todos tengan la posibilidad de hacer tanto formaciones como capacitaciones y de poder presentar sus escritos en el certamen literario. Está destinado a todos los departamentos de nuestra provincia y van a tener talleres en la biblioteca pública general de San Martín y también en el departamento de Gobe Cruz. En el certamen pueden participar todas las personas mayores de 18 años con residencia en nuestra provincia sin importar el tipo de nacionalidad. Quedan exceptos de participar del concurso quienes estén inscriptos en el registro de deudores alimentarios. Y el certamen está atravesado por algunos ejes temáticos, algunos ejes de trabajo que también los van a encontrar en el proyecto en general. Se invita a escribir en base a esos ejes temáticos, que son cuatro. El primer eje tiene que ver con reconocer el deseo. El segundo eje es escribir y reescribir desde el dolor. El tercer eje está relacionado con el derecho a ser igual de diferente. Y el último eje con maternidades y paternidades. Toda la información sobre el certamen la van a encontrar en lo que es la cuenta de Instagram del proyecto, que es arroba del papel a las pantallas. También para quienes no puedan ingresar, a verlo ahí a través del correo electrónico, que es proyectodelpapelalaspantallas.com. Hasta el 20 de mayo van a tener tiempo de enviar las producciones. Se envían todas a través del correo de forma virtual y se puede participar de manera individual o de manera colectiva. En cualquiera de estos ejes, escribir sobre cualquiera de estos ejes y también pueden enviar las publicaciones que quieran. Lo único es que tienen que ser publicaciones propias de su autoría. La idea del proyecto en general y sobre todo del certamen es poder mostrar diferentes miradas respecto de las mujeres y de las personas de la comunidad LGTBIQ+, de nuestra provincia. Porque, bueno, como decía recién, el proyecto está atravesado sobre ejes, sobre todo dos ejes que marcan todo, que es la educación sexual integral y lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces nos interesa mucho, a través de las capacitaciones que se están dando y a través de las obras que se presenten en el certamen literario, conocer las miradas, las formas de pensar y de percibir y las experiencias de mujeres y de personas de la comunidad. Se van a contemplar tres formatos, que es poesía, cuento breve y micro relato. Entonces, para poder presentarse tienen que inscribirse en el formulario digital, que lo van a encontrar ahí en el Instagram o a través del correo electrónico y trabajar sobre alguno de esos ejes. El nombre del proyecto es del papel a las pantallas porque justamente buscamos, por empezar, que rompan el miedo a la escritura, pero además brindar instancias de publicación en otros formatos o en otros soportes que no sea el papel. Entonces, todas las producciones que se realicen en los talleres y también las que se presenten en el certamen literario van a ser difundidas a través de diferentes formatos. Uno de esos va a ser los podcasts, otros van a ser subirlos a las historias o al feed del Instagram del proyecto, compartirlos a través de Twitter, a través de todo lo que son redes sociales. Esperamos que puedan recibir esta convocatoria y esperamos sus obras también hasta el día 20 de mayo, van a poder presentarlas y, bueno, que se informen respecto a todo lo que es el proyecto y también los talleres, si se quieren unir, todavía tienen tiempo. Más allá de que hemos empezado, las inscripciones siguen abiertas para las personas que se vayan enterando y quieran romper con este miedo a la escritura puedan hacerlo.